Te quiero para mí solita No quiero sonar intensa Pero dime si me piensas Porque yo Te quiero para mí solita Mientras si digas que lo siento Agirida Dónde me miras El mundo gira de atrás Pa' atrás, pa' atrás Tal es la que me duele Cada vez que la boca me muerda Dame besos del mar Pésame como si el mundo se fuera a acabar Dale duro, lleve mucha Dale sin miedo que a mí no me asusta Dale duro y suave Que nadie sabe Lo que entre tú y yo va a pasar Dame, 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 dame Besito el tema Dame, dame, dame Como si el mundo se fuera a acabar Baby, tú eres medio indecisa Te gusta lento pero con prisa Suave, cuando vayas a terminar Que avisa Entre el lujo, el alcohol y la misa Ma' yo tengo el poder Pa' ver como tu papá se me guita Tu es mío, no hay alguna huella Es que por ti, baby El pasto se seca Soy yo solo un par de bodega Yo no voy a verte pero no voy a mi Yo soy tu estrella No lo puedo creer a mí Tú eres mi victoria civil Yo tu madre lo tengo que creer Yo nunca me daba y yo me venga Mientras que tu piel no me despide Yo no me despide Porque tú eres medio ciudad No voy a verte Yo no me diría No me diría Pa' lal, pa' lal, pa' lal Padre fe Ay, que duele, cada vez que la boca me cuelga, me beso de mal, piensa en el humo, si el brujo se entera en la vaina Aleluya, que duele, no me calla, sin miedo, no me escuta, dale, no me sale, dale, 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 dale A su Eso Uh 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 Como si el mundo se fuera acá Uh Uh